Hola amigos, estamos aquí y vamos a presentar ahora... Eh... Las formas de hermanos Tipos de hermanos, así que vamos a ver cómo el primer tipo Vamos a ver el primer tipo de hermano, que es el hermano obediente, así que vamos a ver Andrés, anda inmediato a la tienda a comprar Ya voy, espérate un rato No, ahora mismo, te he dicho, ahorita mismo, soy tu hermano mayor ¡Basta! Bueno, te voy a salir ¿Vas a salir? ¡Claro! Eh, llevo ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa? Lávame la ropa y te llevo Deja apagar los de mi habitación Deja separar los rojos y los blancos Sí ¿Lo has escuchado? No Y el segundo hermano es el encrometido Que viene, por ejemplo, con esto Por ejemplo, mi novia Mi amor Estoy muy contento porque eres mi novia y te quiero y te quiero bastante No sabes cuánto Ay, qué hermoso eres Hola chicos ¿Ella es su novia? Claro Sí, mejor ¿Qué? ¿Qué no era? ¿Qué cara? ¿Qué? ¿Ella es otra? ¿Qué está dañando? ¿Me está haciendo la cara? ¿Qué está haciendo? ¡Claro! 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 Espero que les haya gustado este video que está hoy Carlos Andrés Oye, mamá, ¿me está llamando? Muy bien, corre, corre Bueno, chao, nos vemos así que Chao Por fin se terminó esto Nos vemos B